Hola Ricardo Se acerca gente para saludar a Ricardo Están presentando el nuevo DVD Escuchaba recién con Juan que Estás en esa, ¿no? Como que te gusta, ¿no? No te gusta, tenías dudas No, no, todo bien, yo lo que quiero es que Quedé como un documento para los muchachitos que van a ver No solo va muchachito Los muchachitos que van a ver Pueden ver que hay personas de la edad de su papá Que tienen a sus muchachitos que son más chiquitos que ellos Esto viene de hace 25, 30 años, loco Y no nos auspicio nunca nadie 14 de alma fuerte más todos los niños Nunca nos auspicio ni nos esponsorió nadie Ahora he visto morir miles de grupos y miles de discos Y de canciones de lo que le llaman el rock nacional Y le ponían ficha a todos A nosotros nunca nadie nos pone ficha Bueno, pero sin embargo, vos decís Sin embargo es que tenemos tanto escudo que creen que somos bichos Es así Está bien, pero todo lo que decís Yo insisto con lo mismo, pero la gente responde Ahora si lo explotan, ahora van a hacer... Sí, sí, la gente no es la que nos tiene que esponsorear El que nos tiene que esponsorear es Kirchner La Germu, el hijo Nos tiene que esponsorear a nosotros ¿Entendés, locos? Como esponsorean a miles de giles Que están en todos lados Y que apela se abre la ventanilla De ir a agarpar por el gobierno Le agarpan a ellos Lo nuestro es el folclore ¿Vos decís por el ser nacional? No, lo digo porque... Por esto Váyanse todos a la concha de su madre Termino Termino Tienes todos a la concha de su madre Tienes todos a la concha de su madre